¡Muy buenas familia! Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos, mis queridos seguidores de la fuerza Y es que hoy empezamos una aventura en el canal Una nueva etapa del canal Dedicada prácticamente en exclusiva a Star Wars Noticias, info, todo Absolutamente todo relacionado con el mundo y el universo de Star Wars Y bueno, vamos a empezar con un buen gameplay Vamos a empezar con una de las series oficiales que vais a tener Que es Star Wars Battlefront Así que vamos a pegarle caña Vamos a darle mucha acción Y vamos a entrar directos al mundo de Star Wars Como veis, nos dice Únete al lado oscuro de la fuerza Aplasta a tanta escoria rebelde como puedas Mientras instala Battlefront Y es que todavía tengo Estoy descargando el juego Mi conexión de internet no es muy buena Dentro de un poquito tendremos fibra Pero mientras tanto pues va un poquito de aquella manera Pero bueno Mientras pues aprovecharemos Y mientras se está instalando Como veis ahí Que se está descargando Pues vamos a jugar un poquito con el buen Darth Vader ¿No? Que además, fijaos que así Nos va sirviendo un poquito de... ¿Cómo le devolvemos los tiros, familia? Madre mía Madre, si es que somos el fucking Darth Vader, tío O sea... Si es que voy andando, ¿eh? Voy andando hacia ellos Che, es que me vais a ver Ah, y le va a atacar con sus rebotes Dios, 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 Dios Mira cómo corre Corre, 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 chaval ¡Bam! Uno menos Podemos fijar el objetivo con la V Vamos, malditas tropas Seguid a vuestro señor Bueno, este es el lejano y helado mundo de Hot Este es el asalto a mal de ese rebelde Último rebelde abatido firmes En las cuevas Pues nada, vamos, vamos, tío Vamos ¡Woohoo! Que guapo, familia Si es que somos del fuck master Somos Darth Vader, familia Madre mía, que guapo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oigo tiros, pero no los ven ¿Eh? Y ese tirillo, ese tirillo Y el ratillo, que pacha Ven aquí, ven, ven Ven, que te lo voy a contar Muertísimo Dios, es que Darth Vader, familia Fijaos Es que solo rebotando de tiros Que los mato rebotando de los tiros Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven, 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 ven Venga, va Adiós Alto fuego con probar blaster Es que Familia, es toda la sensación de Star Wars Por favor Y puedo estrangular Puedo Estocada Y supongo que lo otro es como un ataque de 14 enemigos eliminados Vale, otra oleada, vale Estamos aguantando oleadas Venga Eh, pero que dices, crack Que me vas a disparar y todo Fijaos, eh Los tres, eh Dios Qué guapo el estrangular, chaval Ven, ven aquí, ven Vale, fuera Flash Eh, fácil, eh, familia Flash Un tic Y muerto 21 enemigos eliminados Vuelven a retirarse hacia las cuevas Vale, vale, vale Bien, bien, bien Malditos rebeldes Bien, bien, familia Bien, vamos a ver Bien, eso Si nos quedamos detrás Locos, locos Desde detrás Dios, te unirás a nosotros o morirás Madre mía Ahora vienen más, eh, familia Ahora, ahora Tenemos más aquí Otra muerta Eh, pero el culo Brilla, este Bien Esto es lo mejor que tienen ¿Sabes? 30 enemigos eliminados Bien, familia Se aproximan refuerzos Coyito Bien, bien ¿Perdón? Atentos, eh, soldados Están mis queridos soldados de asalto La 501 A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Eh, eh, eh Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vale, ya Ya os trangulo a distancia, ¿sabéis? Muy listo, eh Disparar con una metraladora Contra ¿Veis el chaval? ¿Qué atreveis aquí a disparar? Curious Vader Vale, los estoy oyendo Vale, están ahí Vamos, vamos, vamos ¡Cubridme! Curious Vader Vamos Mira, mira Estrangulado Va, muertísimo Venga, 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 venga Venga, venga Si no, si no traspasáis, chaval Vale, muertos Los rebeldes Los rebeldes no son nada Bien, bien Yo tengo aquí a cuatro parkers Solo ¿Por dónde vienen? Como mola el escenario, eh Fijaos Es totalmente los hangares de hot Eh Que estoy enseñando aquí a mis fans, hombre Ah, estrangula Ah, estrangulado también Eh, eh, eh Esto ya empieza a no hacer pupa, eh, familia Que aún pillamos Ah, fuera de aquí Dios, Dios, Dios Madre mía Nos están ya tirando granadas Este va a morir Además por su propio blaster Sí Ah Uf Cuidadito porque cada oleada vienen más Y mejor equipados, eh Venga Me viene la pobre respiración, eh Si me dicen que tengo asma Me lo creo Vale, a ver Detrás, detrás Vamos, vamos, vamos Cubriz ahí, cubriz ahí Estrangulamos a uno Uf, uf Este ya viene con fusil largo, eh Vale, tú fuera Tú también Fijaos la pared Cómo la tenemos de disparos de blaster Qué guapísimo, familia Vamos Estrangulado El último batido Firmes Vale, cuidado Vienen por aquí, eh Míralo, míralo Uf, ahí me han dado, eh La felicidad Por el poder De la fuerza Esa que me ha cargado a su compañero Muy buena, crack, eh Ahí Mira, mira La enfermería Madre mía, familia Aquí es Los tanques de Bacta Donde te curaban Y eso Muy chulo Fijaos ahí cómo se pone Aquí es la inteligencia artificial Y cómo se campea ahí Cómo cubre A su señor, a mí Y fijaos Aquí es donde metían a Luke Cuando lo traen Que le pega la paliza El jet y este Venga ¿Os habéis eliminado ya o qué? Ah, quita ya Si soy Darth Vader, familia ¿Qué van a hacerme? Por favor Mira, mira Estrangula Y las frases, familia Ahora comprendes El poder Del lado oscuro La enfermería Vamos, vamos, vamos Está en la enfermería Corred Maldita sea Corred Eso está aquí, eh La enfermería está aquí Yo no quiero decir nada Pero Adiós Adiós Y se mata el solo Fijaos que aquí doerme Madreña, los dormitorios Pues tenía que hacer Pelín de fresquillo, eh Pelín de fresquete También os lo digo, eh Vamos, preparaos Cubridme Ahí vamos Va Como están pillando, eh A los transportes Ya se quieren escapar Ya quieren huir Por los transportes Vale, están por aquí, ¿no? No, bien por detrás Por detrás Da la vuelta Cuidado, cuidado Estrangulado uno Y... ¡Dios! Llevaba un motor de esos De espaldita Que molan muchísimo Un jet Pues el del jet Me parece que ha acabado Un poquillo fucker En la enfermería Vamos, vamos Volvemos a la enfermería Van a desnistos por el pasillo Otro muerto Vale, mis soldados Se han ocupado del último Perfecto Increíble, eh, gente Increíble Perfecto Vamos a ver si aparece Alguno más por aquí 82 enemigos Eliminados ya, eh Nada mal, eh Nada mal Y... No veo ninguno más por aquí Ya, lanzo ya la espada Y todo, familia Muy guapo el 3 El poder del Vader, eh Eso de tirar ahí el... El sable Y estos que me siguen En plan de Bah, si lo hacen todo Si estamos de relleno Pues como en las películas Estrangulado Y al otro De los tiros Dispara, dispara Hombre, dispara No te quedas con la cosica Adiós Si hay que darle con la angustia Ahí de que no, tal Vale, nada por un lado Nada por el otro Cubrimos Bien 86 enemigos eliminados Cuando iremos a 90 Lo... Lo dejaremos Que yo creo que ya Como calentamiento Para el hype Que... Que estamos teniendo De... De Star Wars Y... De la preparación Para... Para esta nueva etapa Dentro del... Del canal, familia Pues yo creo que ya va bien ¿Eh? 87 enemigos ya Vamos Venga, vamos a llegar A los 90 Va A ver si aparecen No sé dónde se han metido Dejarán de esconderse ya Familia Madre mía Vale, están por ahí ¿Eh? Vienen por ahí Míralo Te unirás a nosotros O morirás Te unirás a mí O morirás Estrangulado Y el último rebelde Vale, siguiente oleada Se aproximan Vale, se aproximan por aquí ¿Eh? Vamos a hacer que paguen Los traidores rebeldes Madre mía, familia Y se acaban Vale, familia 93 93 rebeldes Aplastados Creo que son bastantes Y suficientes Y ya os digo Que la fuerza Os acompañe Y os veo El próximo día Que ya tendremos La instalación Completada Ya estaremos En el multijugador Reventando Rebeldes O imperiales Dependiendo De lo que nos toque Así que un beso familia Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias!